¡Hola a todos! En el vídeo de hoy estoy con Carola porque vamos a hacer un challenge que es 24 horas cambiándonos como el estilo. Vale, Carola se ha vestido como me suelo vestir yo, no diariamente, pero cuando sí me arreglo un poco más. Y explica lo que llevas. Pues llevo una diadema de Swarovski, unos pendientes de Swarovski, de Lotus, de Tiffany, de Tiffany, una camiseta de cuello alto blanca, muy a mi pesar, y una falda... Bueno, ahí va. Una falda de tubo, bueno, tubo. Y unos botines que te corrupe la cámara. Y además los pendientes en verdad son del primario. Vale, y yo llevo una sudadera de Carola, que me queda un poco grande. Cuanto más grande mejor. Un chandal negro. Un chandal, como voy yo siempre. Y unas zapatillas. Y más. La cosa está en que... Pasar vergüenza ajena. Sí, porque a mí me da vergüenza ir a ese vestido. Porque encima hoy es el Black... El Black... Porque encima hoy es el Black Friday. ¿Sabías que el Black Friday lo llamaron así porque era el día en el que los esclavos negros podían ir a comprar? O algo así. ¿Me he contado? No, no, porque iban a comprar los esclavos. No, porque compraban a los esclavos. ¡Ah, te disco! El Black Friday. Encima es el Black Friday y vamos a ir al centro comercial a pasearnos por ahí que la gente nos vea cómo vamos. O sea, yo ahora mismo ya estoy pasando vergüenza con chandal porque... Por si no lo sabéis, yo nunca... Por si no lo sabéis, yo nunca voy en chandal. Nunca. Y cuando digo nunca es nunca. Y Carola nunca va... Nunca voy en falda ni así. Entonces pues nos ha parecido gracioso. Nos parecía gracioso. Me pareció gracioso. Me arrepiento. Así que nada. Encima también nos hemos hecho el maquillaje de la otra. Ya se ha hecho el eyeliner un poco más fino, yo más... Y ella pues... Accesorios. Voy a usar este. Bueno. Que no me he puesto una riñonera. Iba a decir bandolera. Una riñonera en mi vida. Yo un bolso. Blanco. Es imitación de Gucci. No, es de Gucci, claro. Que encima eres tonto. Y es blanco encima. Que tiene todo macho el bolso. La mujer que solo viste de negro. Es que tía... Que parece que voy de luto. Pues como voy siempre yo, de luto. Ah, y además yo me voy a poner su chaqueta. Y ella se va a poner la mía. Vamos a ir grabando también. Voy a grabar mi móvil. Pues nada, os dejamos con nuestro precioso día. Así. Lo llevaría. ¡No! Carola. Bueno, como te lo he puesto. Uy. Estás muy guapa, Carola. Ay, que soy precioso. ¡Toma ya! Si es que igual que yo, macho. ¿Qué haces? Como nunca me lo he puesto. Tenemos que salir ya porque es que me estoy muriendo de calor. Pues nada, nos vamos al centro comercial. Madre mía, de verdad. ¿En qué momento? Me veo súper rara. Toda de negro. Y me voy a probar este vestidito súper mono. Que también se lo ha cogido Carola para probárselo. Esto ya es mucho más yo. Es que es igualitas. Me estoy agobiando mucho con toda la gente. Dime mi frase. ¡Ay, qué cookie! Hemos venido al burger. Estos días estoy súper roja. Es súper gorda. Y bueno, pues nada. ¡Ay, qué cookie! Te meto un buco. Hola, guapa. ¿Te gustan los pimientos? La leche. She needs some milk. Bueno, vamos en el bus ya. Nos vamos a casa. No se podía hacer nada más. Así que pues nada. No nos hemos comprado nada porque había mucha gente. Y tengo una llaga, mira. ¡Qué asco! Me voy a quedar con tus pendientes. Jamás. Este es mi dado bueno. Este mensaje es el malo. Y encima tengo un grano aquí. Mirad qué pelazo, por favor. Rapunzel, eres tú. Me llega por el culo. ¡No! 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 Ya hemos vuelto, chicos. Ha sido un momento duro en mi vida. Pues nada. Estoy cansada de esto ya. ¡Uy, que se me ve el chumir! Estoy cansada de esto en general. ¿Cómo? Te puedes cansar de un sándal, Carola. Es que no me gusta. Así que pues estaría guay quitarme esta cosa. Que me acabo de enterar que aquí había una... Sí, hijo. ¿Ella ha estado así? Hija, hijo, hije. ¡Qué cuqui! Hoy hemos aprendido que mi frase es... ¡Ay, qué cuqui! Y la suya es... ¡Te mete un buco! ¡Te mete un buco! No, esa es más... No, siempre estoy diciendo eso. ¡Pim, pan! ¡Esa! ¡Muy bien, Carola! Es una de las que me he aprendido mucho hoy. Sí. Yo he aprendido a que... No me voy a poner palos y medias en más de mi vida. Dejado hacer ruido. A eso me erré. Yo he aprendido que no voy a ponerme más... Bueno, más no, porque me pondré ahí. Pero... Me pondré muy pocas veces falda y... Y medias y tacones. De más nada. No me esperaba que puse a salir así. Pues nada, ahora qué hacemos con nuestra vida. No me esperaba que puse a salir así. ¡Estamos riendo! ¡Vamos! No me esperaba que puse a salir así. No me esperaba que puse a salir así. ¡Vamos! No me esperaba que puse a salir así. bueno a mis abuelos les he cantado a Rosaria y han llorado mirad para que veáis que Carola siempre va de negro por favor así se va su casa estamos aquí súper preciosas con mis calcetines de navidad bueno con nuestros preciosos moños esperamos que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle al like suscribíos y comentad aquí abajo y compartir todas nuestras redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre que esta vez ya podéis seguirme porque mi Instagram es público pues nada nos vemos en el próximo vídeo chicos